Voy a empezar a grabar. Bien, este siguiente problema es, yo diría que un poco más sencillo incluso que el que acabamos de realizar. Y dice así, entra refrigerante R134A a un compresor con un flujo másico de 5 kilogramos por segundo y velocidad despreciable. El refrigerante entra al compresor como vapor saturado, a 10 grados Celsius y sale del compresor a 1.400 kilopascales con una entalpía de 281,39 kJ por kilogramo y una velocidad de 50 metros por segundo. La tasa de trabajo realizada sobre el refrigerante se mide como 132,4 kW. Si la diferencia de elevación entre la entrada y la salida es despreciable, determine la tasa de transferencia térmica correspondiente a este proceso. Es decir, nos preguntan por Q. Y nuevamente vamos a partir planteando el balance de energía y despreciando los términos o descartando algunos términos según lo que nos indique el enunciado. Ya, entonces, esto es Q menos W. Recuerda que ese W es un trabajo de flecha. Va a ser igual a la suma en todos los flujos de salida de M punto por entalpía más energía cinética del cuadrado partido en 2 más energía potencial. Menos la suma de todos los flujos de entrada de todos los M punto por H más energía cinética más energía potencial. Aquí en el enunciado nos dicen que la diferencia de elevación entre la entrada y la salida es despreciable y tenemos un único flujo de entrada y un único flujo de salida. ¿Ya? Y por lo tanto, los M puntos son iguales. Voy a anotar eso ahí. El M punto de entrada es 1 y es igual a un M punto de salida y va a ser igual simplemente a un M punto. ¿Ya? La diferencia de altura es despreciable, por lo tanto, el GZ se va. Nos dicen que el flujo másico de este fluido refrigerante que ingresa es de 5 kilogramos y la velocidad es despreciable, por lo tanto, este término se hace cero. Sin embargo, la velocidad de la salida no es cero. Nos dicen que es 50 metros por segundo. Y con eso entonces podemos trabajar, nos piden el Q y si se fijan, el trabajo también es dato del enunciado. El trabajo es 132,4. ¿Ya? Después vamos a ver qué signo tiene ese trabajo. Vamos a partir entonces, identificando los valores de entalpía, que es lo que nos falta para poder resolver este problema. Vamos a tener para el punto 1, que es la entrada, ¿cierto? Tenemos un vapor saturado a 10 grados Celsius. Entonces vamos a las tablas de vapor y como nos da la temperatura, vamos a buscar la tabla que se entra por temperaturas, esta tabla que se entra por temperaturas y entra a 10 grados Celsius. Que está acá. 10 grados Celsius. Nos dicen que en vapor saturado, entonces ingresa con una entalpía de 2.519,2. Espérame. Esto es refrigerante R, no es agua. Esto es refrigerante. Entonces tenemos que buscar la tabla del refrigerante. Vapor sobrecalentado. Ya, aquí está. Refrigerante, 134A, tabla de temperatura, ahora sí 10 grados Celsius. La temperatura de saturación es 414,89 y la entalpía del vapor saturado se encuentra acá, 256,16. Esa es la entalpía del vapor saturado refrigerante que ingresa a este sistema. 256,16. Dentalpía en el punto 1, 256,16 kiloyoules parte de un kilogramos. Ahora, en el punto 2. Nos dicen que sale del compresor a 1.400 kilopascales. O sea, una presión bastante más alta porque habíamos visto que la presión era 414 kilopascales. Se aumenta a 1.400 casi tres veces. Y nos dicen cuál es la entalpía. La entalpía del punto 2 es 381,39 kiloyoules partido en kilogramos. Entonces parece que tenemos toda la información que necesitamos. Lo que queremos calcular es el Q punto. Que va a ser igual a W. Más el M punto. Y aquí si te fijas voy a poder factorizar. Ya por M punto. Por la salida que sería el H2. Más la velocidad al cuadrado. V2 al cuadrado partido en 2. Y aquí tenemos que hacer un cambio de unidades. Porque esto va a estar en metros cuadrados. Partido en segundo cuadrado. Y básicamente yo quiero que esto esté en kiloyoules partido en kilogramos. Voy a buscar metros cuadrados partido en segundo cuadrado. Podemos a través de la definición de esta unidad kiloyoules partido en kilogramos. Saber por cuánto queremos multiplicar. Voy a hacer este cambio de unidades acá abajo. Tengo kiloyoules partido en kilogramos. ¿Cierto? ¿Qué sé yo de esto? Que esto es mil joules partido en kilogramos. ¿Cierto? Y la definición de joules es una unidad de energía. ¿Cierto? Que es newton por metro. O unidad de trabajo. Es decir, esto es igual a mil newton por metro partido en kilogramos. Y el newton es un kilogramo por metro partido en segundo cuadrado. Esto sería mil kilogramos por metro partido en segundo cuadrado por metro partido en kilogramos. Y entonces nos queda que un kiloyoules partido en kilogramos es equivalente a mil metros cuadrados partido en segundo cuadrado. ¿Sí? 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 ¿Se entendió eso? Un kiloyoules partido en un kilogramos es equivalente a mil metros cuadrados partido en segundo cuadrado. Y se nos van esas unidades. Y a esto hay que restarle la entalpía de entrada. H1. Y entonces tenemos lista nuestra ecuación. Simplemente reemplazamos los valores. Este cupunto va a ser este trabajo. Nos dicen que el trabajo es realizado textual. Voy a leer. La tasa de trabajo. La tasa de trabajo realizada sobre el refrigerante se mide como 132,4. El trabajo realizado por el sistema, que es el fluido, es positivo y el trabajo realizado sobre el sistema es negativo. En este caso hay un trabajo realizado por el equipo compresor sobre el sistema refrigerante. Por lo tanto, ese trabajo es negativo según la convención que nosotros usamos en nuestro curso. ¿Cierto? Entonces, aquí sería menos 100, se me perdió el valor, 132,4 kilowatts. Más 0,5 kilogramos por segundo, que es el M. No, no es 0,5, es 5. 5 kilogramos por segundo, factor de el H2, 381,39. 81,39. No voy a anotar las unidades porque ya sé que estoy trabajando con unidades consistentes. Más velocidad al cuadrado partido en 2, es decir, 50 al cuadrado partido en 2, y esto por 1 partido en 1000, que es el cambio de unidades. Y menos H1, donde H1 vale 256,16. Y si nosotros hacemos este cálculo, llega a ser un poquito burdo quizás, pero nos dice Q punto es igual a cero. Es decir, el proceso que se lleva a cabo en un compresor, o en este compresor en particular, y en los compresores en general, que creo que lo habíamos conversado en clase, nosotros decíamos que los compresores eran básicamente diabáticos. Bueno, aquí pudimos ver que efectivamente un compresor es netamente adiabático. ¿Alguna duda? Sí, profesora, cuando en el principio, usted estableció que M1 es igual a M2, y eso es igual a M, eso es porque la velocidad del flujo másico es despreciable, ¿verdad? Ya, alguna cosa es el flujo másico, y otra cosa es la velocidad lineal del fluido, ¿ya? El flujo másico, de alguna forma es independiente de esta velocidad lineal. Nosotros dijimos que el flujo másico era uno, porque tengo solamente un entrado y una salida, esto es un balance de masa, que dice que la suma de las masas que entran es igual a la suma de las masas que salen. Los flujos másicos de entrada son igual a los flujos másicos de salida, y esto es porque estamos trabajando en estado estacionario. ¿Ya? Independiente del flujo másico, nosotros podemos calcular la velocidad lineal con la que se mueve ese fluido, y para eso nosotros necesitamos, por ejemplo, el diámetro de una tubería, y la densidad o el volumen específico, porque nosotros sabemos que esa velocidad lineal la podemos calcular como un flujo volumétrico partido en un área. ¿Sí? Perfecto. Hay un poco más claro. Súper. Súper. ¿Alguna otra duda? No, tranquilo. Ya, para mí es súper relevante que este tema del signo quede súper, súper claro, porque nosotros estamos ocupando una expresión de la primera ley que utiliza un trabajo positivo siendo realizado por el sistema. Y hay otros profesores, como por ejemplo el profesor Isabel, que está dictando el curso de manera paralela, que ocupa la otra convención, que delta U es igual a Q más W, y ese W es positivo cuando realizado sobre el sistema. Ya, entonces ahí hay una, dependiendo de qué definición para la primera ley uno utilice, es que uno dice si este trabajo es positivo o negativo. En este caso, para esta definición, delta U igual a Q menos W, el trabajo es positivo cuando es realizado sobre el sistema. Y nosotros siempre vamos a considerar el sistema no como el equipo, sino como el fluido que fluye a través de este equipo. ¿Sí? ¿Sí o te maría un poco? No, sí, se entiende súper claro. Igual que el punto donde, claro, en el punto 2, donde ya se establecieron los valores de la ecuación, el trabajo es negativo, claro, el trabajo es negativo porque, es decir, el sistema realiza el trabajo sobre el fluido, en este caso. El fluido es el sistema. O sea, el ambiente ejerce el trabajo sobre el fluido. Exacto. Ahí sí, ahí sí, por eso es negativo. Sí, sí, sí. Ya.